Con el pasar de los días es más crítica la situación en la ciudad de Cali. Hasta el momento se han reportado 10 muertos en 24 horas. Y ya comenzó el proceso de militarización. ¿Qué dicen las autoridades? José, buenas tardes. Gabriela, buenas tardes. La policía anunció que se adelantará una investigación en contra de los civiles que fueron registrados mediante videos disparando hacia los manifestantes. Tras cumplirse un mes del paro nacional, es crítica la situación de orden público en Cali y todo el Valle del Cauca. Ya son 10 los muertos que se han reportado en menos de 24 horas en la capital del Valle. Además de bloqueos en vías y daños a la infraestructura. No podemos permitirnos que esas circunstancias sigan ocurriendo en Cali. No debemos caer en la tentación de la violencia y la muerte. El hecho más grave ocurrió a las 12 del mediodía del viernes en el sector de La Luna, donde se reportó el homicidio de dos personas al parecer impactados con arma de fuego. Una de ellas fue identificada como Eduardo López, vigilante del Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Necesitamos justicia frente a los eventos de La Luna. Necesitamos el diálogo para abrir las puertas a la concertación, a la tranquilidad ciudadana. Ya en horas de la tarde, un incendio afectó la estructura de la estación Universidades del Mío en el sur de la ciudad. Las llamas habían sido provocadas por encapuchados. A la par de este hecho, un grupo de personas también encapuchadas vandalizó el CAI de Ciudad Jardín e intentó quemarlo. También es necesario, imprescindible, que la fuerza pública opere ante los hechos vandálicos de sabotaje, de saqueo o de violencia. En el sector se confirmaron enfrentamientos entre encapuchados, fuerza pública y algunos vecinos de la zona. En la noche se reportaron otras dos muertes. Una de quien sería al parecer un menor de edad en el motel Eclipse ubicado en el barrio El Trébol, al oriente de la ciudad. Este fue encontrado sin signos vitales por el cuerpo de bomberos. Sufrió varios impactos de bala. Cinco atentados en los municipios del Valle, incineración del sistema de transporte público, torres de energía y cámaras de vigilancia, así como un sinnúmero de heridos, saqueos y azonadas en todo el departamento. El otro deceso fue producto de una balacera en el barrio Meléndez, más precisamente en la calle Cuarta con Carrera 94. El hecho, además, dejó cinco heridos. Por su parte, la policía de Cali anunció investigaciones en contra de los civiles que fueron registrados en videos disparando hacia algunos manifestantes. Se ha dispuesto la respectiva investigación por parte de la Inspección General de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar. Durante toda la noche y la madrugada, el departamento del Valle del Cauca vivió una jornada de enfrentamientos, a pesar del toque de queda decretado por las autoridades. Ahora vamos a revisar las zonas más críticas en materia de orden público en todo el país y donde el gobierno nacional anunció el despliegue de las tropas militares. En total, hablamos de ocho departamentos distribuidos de la siguiente forma. Todos ellos con el mayor número de enfrentamientos, vandalismo y problemas de orden público durante el mes del paro. Gracias por ver el video.